Hola a todos, bienvenidos al canal secundario y hoy vamos a ver un tema muy importante que es básicamente como podemos utilizar Hydra para hacer un ataque de fuerza bruta dentro de un panel de login como es en este caso que tenemos un panel para poder acceder, claro con Hydra si por ejemplo atacáramos a protocolos como SSH, FTP, sería super sencillo pero cuando tenemos un panel de login pues lo que hay que hacer es indicarle a Hydra exactamente como llegar a esta ruta y para ello lo que vamos a hacer básicamente va a ser utilizar esta máquina vulnerable de la plataforma de Bullnix, la máquina blog, vamos a descargarla y una vez que ya tengamos la máquina cargada simplemente debemos acceder a su porto 80 poniendo la siguiente URL que está aquí arriba justo, que es la IP de la máquina víctima, luego ponemos pues myweblog y luego admin.php y con esto pues vamos a llegar a este panel de login que va a ser el que vamos a atacar o el que vamos a auditar con Hydra ahora mismo, así que os dejo el fragmento de este directo porque lo que vais a ver ahora es un fragmento de uno de mis directos en Twitch, pues explicando esto de la forma más sencilla posible y bueno, pues para entenderlo bien rápido así que vamos allá pues ataque en fuerza bruta, ¿no? yo es lo que aquí pues llegaría a probar antes de nada, entonces vamos a hacer una cosa vamos a abrir aquí Bursuit vamos a estar interceptando y claro, ¿qué pasa? que yo quiero pues ver cómo llegar a esta URL a esta ubicación, entonces vamos a abrirnos aquí un poquito el Bursuit es más fácil interceptar a petición ver cómo se envía toda la data y luego así con Hydra pues poder hacer el ataque yo creo que así va a ser un poquito mejor, ¿eh? hay proxy intercept is on vale, por ejemplo admin vamos a suponer que el usuario es admin vamos a hacer así ataque y bueno en contraseña por ejemplo test, por ejemplo, ¿no? vale, lanzamos esto interceptamos y vale, perfecto estamos viendo vamos, súper claro cómo se está enviando la data la ruta y cómo se envió esto vale, pues nada maravilloso vamos a abrir aquí el terminal y vamos a hacer un pequeño ataque de fuerza bruta con Hydra pues un poquito lo que yo voy voy a hacer, ¿no? entonces vamos a hacer Hydra menos T64 tema de los hilos que vaya bien rápido menos L admin, por ejemplo vamos a suponer a en P vamos a pasarle el roguyu user ser worldless roguyu, ¿no? vale, entonces ahora ¿qué pasa por aquí? si abrimos Bursuit bueno, antes de nada a Hydra hay que indicarle con qué se está esto tramitando que esto está haciéndose con post entonces ponemos aquí http post form así y ahora ponemos entre comillas exactamente cómo llegar a esta ubicación primero myweblog barita admin.php primero pues esto vamos aquí ponemos ahora siguiente parámetro dos puntos para ya pues separar ahora vamos al username y a admin bueno y contraseña pues pum pegamos esto pero el test esto vamos a ponerlo entre palomita y aquí ponemos pass porque esto es el dato que yo quiero conocer es donde quiero hacer el ataque ¿no? básicamente ahora ponemos dos puntos dos puntos y ahora aquí hay que poner el mensaje de error que nos aparezca a cada intento fallido que el mensaje de error pues es este ¿no? básicamente así que nada ponemos aquí este mensajito de error lo pegamos y cerramos la comilla y así justo debería funcionar vamos a ver que tal bueno me da un pequeño error me da un pequeño error ay vale joder claro porque no no puse la la IP obviamente que no va a funcionar es que de verdad vale pues ponemos la IP que sería la esta de aquí que es esta que acaba en punto 22 ¿no? ahí está bueno quitamos el HTTP por aquí vale ahora sí a ver vale esperamos un poquito mira ya ha funcionado me encontró la contraseña es admin y kisses bueno muy bien quitamos Wursuit y contraseña kisses kisses esto como a punto de estorn... ya está uff me dio un pequeño estornudo a ver que pasa porque por alguna esa razón no carga no sabía cómo funciona hidra ah bueno pues mira pues aquí ya lo hemos visto vaya salud hombre viste firum era tremendo es que me dio me dio ahí que no no pude evitarlo no sé por qué está esto el saludo tanto tiempo cuando ya me encontró la contraseña debe ser ah mira ha funcionado debe ser porque con hidra lo petamos un poco no pude no pude